¿Calavaceando? Sí, que estaba cantando La del calavaceao, calavaceao Ay, eso que no era así, Freddy No, ¿verdad? A ver, ¿cómo era? No, no sé, pero estaba Paco En Radio Romita Ah, no, estaba, a ver Estaba Paco escuchando Radio Romita En eso entró la calavera No, lo vio así Bueno, después Terminamos, ¿no? No, Freddy, no, no te la supites Bueno, los invitamos para que Hagan sus calaveras y nos las manden Para nosotros compartirlas Ante todos ustedes Y la última semana de octubre Sacaremos Algunos ganadores y les regalaremos Algo ¿Sí? Así es Mira, no, eso no Por Dios Bueno, Paco ya lo completó Pero en eso no lo podemos decir Gracias Gracias Gracias.